El Zika afecta al menos a 22 países de la región, es importante tomar medidas para evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. El virus también puede ser transmitido por contacto sexual. En la siguiente nota le contamos algunas formas de prevenir el contagio. La amenaza está latente. Para evitar contraer Zika debe estar alerta. Lo fundamental es evitar la picadura del mosquito, pero ¿cómo hacerlo? Utilice repelentes y va a un lugar cálido. Recuerde colocar generosamente sobre la piel el producto y no olvide que el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, pica principalmente en horas del día, pero también hay que tener cuidado en la tarde y noche. El mosquito tiene un comportamiento, se alimenta en la mañana, al amanecer y al atardecer. Entonces, en estos horarios especialmente el mosquito va a picar, es el tiempo en el que nosotros debemos estar más pendientes de estar puesto repelente. Fíjese que el repelente que adquirió tenga entre los componentes picaridina. La mayoría de productos se pueden aplicar las mujeres embarazadas y quienes estén dando de lactar. Sin embargo, es mejor consultar a un médico las opciones para evitar complicaciones. En niños menores de tres años, evite usar repelentes que contengan aceite de eucalipto o de limón. El repelente debe aplicarse en cuanto se detecte la presencia de insectos. Coloque el producto luego del protector solar, no antes, ya que podría disminuir la eficacia del repelente. En los niños, por obvias razones, el repelente tiene que ser puesto por la madre y en la cara, que debe tener que ponerse una mano para poner en la cara, no como hacemos nosotros. Y el repelente debe ser puesto después, si utiliza bronceador, después del bronceador. Y el repelente puede ser puesto entre tres, cuatro o cinco veces al día. Otra recomendación es usar camisas y blusas de mangas largas y pantalones que cubran completamente la piel. La tela debe ser gruesa para evitar que el mosquito pique a través de la vestimenta y utilice colores claros. Una tercera recomendación es mantener las puertas de la casa cerradas. También hay que sellar las ventanas y utilizar mosquiteros sobre la cama para las horas de sueño. No olvide fumigar y hervir el agua que va a consumir. Ningún recipiente de agua que tenga alrededor de la casa o del departamento donde estén. Que estos sean cubiertos con malla y mosquitos y utilicen aire acondicionado para dormir. Otra recomendación es adquirir dispositivos especiales contra el insecto transmisor que se pueden colocar en las viviendas. Recuerde, el Zika está presente en 22 países de la región. Mantenga las precauciones para evitar el contagio. Silra, Tras la Viña, Cama Noticias.